¡Wow! Me alegro mucho de que estés aquí. Baila con la increíble lista de reproducción de nuestras mejores canciones solo para ti. ¡Sí! Baila con gris koala, koalala, 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 pero este koala no quería comerlos porque prefería hojas de eucalipto. Koalala, 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 koalala. Ey chicos, pregunta... ¿Qué es eso tan raro? Dulce este eucalipto Solo como estas hojas Coalala, 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 coalala No podían creerlo después de tanto esfuerzo Corren a la tienda a buscar algo bueno Coalala, 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 coalala Traen más golosinas, mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor aucalipto! Coalala, 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 coalala Ahora este coala quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 coalala ¡Gracias por ver el video! 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 Brum, 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 brum. ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo bre 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 bre! Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo bre 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 bre! Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo bre 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 bre! Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Yendo al fondo del mar, magia encontrarás Un pececito vive, que parece normal Él tiene grandes sueños, quiere saltar al cielo Es el pez cohete, así se llama él Pone mucho empeño, creando un buen plan Quiere hacer un cohete, y al cielo volar Otros peces se ríen, no creen que lo pueda hacer Pero él no se rinde, no se va a detener El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final La monta poco a poco, su nave es hidral Y va tomando forma, cada parte del plan Por fin llega el día, apunta a las nubes En contra de las dudas y sale a volar Nubes de colores y un arco iris Entre las estrellas, pasa día y noche Así que recordadlo, perseguid vuestros sueños Como el pez cohete, saltando desde el mar El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final Corriendo en mi patinete, viendo cosas increíbles Deberías ir en uno, voy más rápida, se empujo A la escuela y a la disco, me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras, puedes ir también al parque Corre, corre, más deprisa, voy con todas mis amigas Corre, salta en patinete, que bien lo vas a pasar Corriendo en mi patinete, viendo cosas increíbles Deberías ir en uno, voy más rápida, se empujo A la escuela y a la disco, me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras, puedes ir también al parque Que bien lo vas a pasar 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 Andando el ericito, pam, pam, pam Pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam Que cena tan rica se va a pegar Saltando muy alto, na, na, na Vaya día más bueno, ja, ja, ja Pásalo cantando, la, la, la Bajo este árbol voy a dormir A, 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 con sus pinchos por ahí va A, 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 i, 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 se va a dormir Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos, no tocarás Y sus pinchitos, no tocarás Es tan pequeñito, es verdad A nuestro amigo no debes pisar Andando el ericito, pam, pam, pam Pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam Que cena tan rica se va a pegar Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos, no tocarás Es tan pequeñito, es verdad A nuestro amigo no debes pisar Esa mano sucia no podrás usar Hora de bañar Y ahora a la derecha está sucia también Hora de bañar Hasta tu oreja está sucia también Hora de bañar Y la otra está casi tan sucia o más Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Ahora te has manchado la pierna también Hora de bañar Y la otra pierna tienes que lavar Hora de bañar Las rodillas tienes que limpiar también Hora de bañar Y de tu cabeza no te has de olvidar Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Con mis piernas limpias Con mis piernas limpias Vamos a secar Bañarse es lo mejor Mi nariz tan limpia Cabeza tan bien Bañarse es lo mejor Mira mis rodillas Lo limpias que están Bañarse es lo mejor Mucha diversión Cuando puedes ir Cuando puedes ir Irte a bañar Salpicar sin parar Salpicar sin parar Limpia quedarás Limpia quedarás Limpia quedarás Bañarse es lo mejor 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 Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Brum, 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 voy volando alto Brum, 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 por la Vía Láctea Brum, 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 pasando las galaxias Brum, 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 en mi superauto Al llegar a Marte, ve a los marcianos Me dan de comer sus patatas fritas Me voy a la luna y veré la Tierra Seguiré saltando y volando lejos Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Brum, 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 voy volando alto Brum, 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 por la Vía Láctea Brum, 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 pasando las galaxias Brum, 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 en mi superauto Miro a las estrellas, siempre pienso en ellas Marchar hacia el cosmos, descubrirlo todo Mirando al cielo, antes de dormir Cuando me haga grande, iré en un cohete Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Brum, 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 voy volando alto Brum, 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 por la Vía Láctea Brum, 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 pasando las galaxias Brum, 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 en mi superauto Brum, 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 brum Wow, que paseo musical Suscríbete a Éxitos para Niños para más aventuras musicales ¡Gracias!